Muy buenas a todos, creo que hoy es buen momento para echar el primer vistazo a las casas de apuestas de Eurovisión 2022. Y yo soy consciente, todavía es muy pronto, solamente tres países han escogido su canción, pero es que este año, sobre todo la última semana, España está siendo relativamente protagonista de estas casas de apuestas y eso había que comentarlo. Y sin duda alguna, un titular que podemos decir es que este año sí o sí se puede decir España es una de las favoritas para Turín 2022. Al menos de momento, y eso es lo que ha ocurrido esta última semana, que ha habido bastante nerviosismo porque en algunos momentos España estaba por encima de ese top 5, incluso ocupando la tercera e incluso la segunda posición de las casas de apuestas. Algo que no es normal que ocurra. Yo soy consciente, mucha gente dirá, bueno, que eso no es importante, no hay que darle tanta importancia, muchas veces las apuestas no aciertan, es cierto. Pero, evidentemente, a todo el mundo le gusta que su país esté por arriba, sobre todo porque llevamos muchos años en el que España las apuestas no iban muy bien. Así que vamos a echarle ese listacito al top 15 de las apuestas, al menos en el momento en el que estoy grabando este vídeo. Y nos encontramos que España ahora mismo está en la posición 7, está bastante bien, normalmente en los últimos días estaba dentro del top 5, pero en este caso ha habido dos países que han empezado a sacar sus canciones. Por un lado está Noruega, que nos ha subido porque este fin de semana empezó la primera semifinal de ese Melody Grand Prix de Noruega. Y por otro lado Finlandia, que estos últimos días está sacando cada día una canción nueva de las que compiten en el UMK de Finlandia, con lo cual eso ha hecho que sumamos un poquito más. Pero España casi siempre ha estado dentro del top 5, al menos de momento. Yo estoy muy contento, la verdad, porque yo prefiero que España después quede mejor o quede peor, lo que sea, pero que por lo menos en la temporada eurovisiva sea uno de los favoritos. Y no que quedemos en las posiciones horribles de las apuestas. Hay veces que se cumple, veces que no, no sé cuál es vuestra opinión, pero yo por lo menos la alegría me la da. Oye tú, me alegra la tarde. Y en este caso pues no sé qué ocurrirá, porque cuando la semana que viene escojamos en ese Benidorm Fest nuestra canción, puede que suba, puede que baje, todo dependerá de eso. Y si hablamos del Benidorm Fest, pues vamos a echarle otro vistacito a esas apuestas del Benidorm Fest. Y ahí lo veis, en este momento está Rigoberta Bandini en la primera posición de las apuestas, seguida de Tanshugeiras en esa segunda plaza. Y ya muy por debajo, porque hay mucha diferencia de porcentaje, nos encontramos con Younique, Shane, Raiden, Blanca Paloma, Chanel y Barry Brava, que serían las ocho canciones más votadas que en principio pasarían a la final. El problema es que creo que hay una, dos, tres, cuatro, cinco, hay cinco canciones de la semifinal 1, con lo cual eso no va a ocurrir, porque tal como Televisión Española ha dividido las semifinales, pues van a pasar cuatro de una y cuatro de otra, con lo cual de momento este pronóstico no va a ser así. Ha habido muchos cambios, porque recuerdo que en diciembre, cuando empezaron a salir las canciones del Benidorm Fest, eran Tanshugeiras, quienes estaban en las primeras posiciones, ya después en enero fue Rigoberta, incluso en algún momento ha estado tanto Shane como Younique en las primeras posiciones, ha habido ahí unos movimientos que por Twitter también se ha comentado mucho. No sé si acertarán o no, si será Ay, mamá, nuestra canción para Eurovisión 2022, pero bueno, estas son las apuestas y me gustaría saber cuál es vuestra opinión. Y hasta aquí el vídeo, la semana que viene traeré, antes de la gran final de ese Benidorm Fest, por supuesto, un vídeo comentando cómo van esas casas de apuestas, por si aciertan o no, a pocas horas de que se celebre ese Benidorm Fest. Me gustaría saber vuestra opinión, qué pensáis sobre las apuestas, si estáis de acuerdo, si creéis que es bueno que España parta como una de las favoritas de este año, o creéis que no tiene importancia, todo lo que queráis lo podéis comentar. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like y suscribiros al canal, ya sé que es muy importante para no perder absolutamente nada y que os llegue todo dar la campanita. Nos seguimos viendo, como siempre aquí, en Random Spain Vlog. ¡Gracias!